Un saludo cordial a todo el auditorio de la CEMéxico. Isabela, déjame comentarte que a pesar de la pandemia, la Casa Guanajuato en Los Ángeles se ha mantenido activa ofreciendo una serie de servicios a los guanajuatenses que radican en el oeste de Estados Unidos, según nos confirmó su representante, Antonia Gutiérrez Huerta. Principalmente apoyamos a los guanajuatenses con sus documentos para su identidad, para su identificación. Muchos actos de nacimiento a veces tienen errores. Somos un enlace entre la casa, tu casa guanajuato y el registro civil de Guanajuato. Entonces, de una manera lo podemos solicitar desde aquí la corrección y no tiene que ir la persona hasta Guanajuato. También apoyamos a la población migrante cuando tienen enfermos, cuando hay traslado de cuerpo. Con la pandemia, pues tuvimos bastante necesidad de eso. Antonia Gutiérrez agrega que gracias a las gestiones de la Secretaría del Migrante del Estado de Guanajuato, dicha representación coadyuva a apoyar a la población con la organización de consulados móviles en materia legal, tanto en Estados Unidos como en México, migratoria, organización de talleres educativos, financieros, artísticos, que han sido vitales para dicha población, así como el impulso de proyectos productivos. Pero nosotros somos un enlace para cuando tienen algún proyecto. Guanajuato sí tiene el 2x1. Entonces, cuando tienen un proyecto, pues muchas veces nos preguntan qué hacemos, tienen los formatos, a quién se lo enviamos. Guanajuato, aparte de tener el 2x1, tiene también el programa que se llama 1x1. Entonces, ayudan al migrante y ayudan con algún proyecto específico. En el programa 1x1, un migrante que está aquí puede ayudar a un hermano, a un hijo, a los papás, a iniciar allá un negocio, a poner un negocio. Informo para Enlace México desde Los Ángeles, California, Agustín Pradillo.